La Facultad de Estudio Superior de Estacar les da la más cordial bienvenida a la Una Magna Estacar. Para tu seguridad, este recinto cuenta con cuatro salidas de emergencia, de las cuales dos se encuentran indicadas en la parte baja a sus laterales, y los dos accesos principales en la parte superior a los laterales. En caso de contingencia o evacuación, siguen las indicaciones. La Facultad de Estudio Superior 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 Le dedico tres láminas Es solamente un pretexto para hablar de acceso abierto Bueno, pero es este es el procedimiento De cómo bajar los datos científicos sin pagar Más que el de la luz y el de la luz Bien, esto lo van a encontrar En la cuenta de Twitter de Seibo Y básicamente lo que dice en buen uso Es que ellos son la solución Que ellas son la verdadera solución del acceso abierto Y pues me gusta porque está el compañero Lenin Animándonos a decir que la ciencia debe ser liberada de alguna manera Entonces en este sentido le vamos a acercar por el compañero Lenin Y en realidad, más allá de la broma Aunque para la autora esto sí es de la parte Y ella lo está haciendo desde una óptica comunista En realidad nosotros estamos en una línea mucho más acotada Y mucho más moderada que es la cultura libre La cultura libre tiene una lucha Desde que básicamente se inició en lo digital Una lucha entre el dominio, bueno, entre el copyright Que está aplastando el volume público Y creemos nosotros que los que hemos dedicado a difundir Y a tomar como objeto de estudio de la cultura libre Que es el mecanismo sobre el cual podemos ir de gran bromas Esta no será una charla de propiedad intelectual Es Aladí con el nombre de esas palitas con millas Para estudiantes de estudios Hasta el viernes pasado Aunque estábamos sacados aquí La mitad de los estudios es que sigue trabajando Y Aladí abordaba una curva Una curva impresionante en los últimos 100 años Sobre la propiedad intelectual Es decir, la diseminación de la cultura Se ha estado desacelerando por la propiedad intelectual Cuando uno escribe un artículo y lo vincula Y lo vincula a una revista de estas de alto impacto Nos piden ceder nuestros derechos Y esto desacelera la divulgación de la obra Y esta litografía representa eso Es decir, que en este momento el dominio público Está siendo aplastado por el copyright No hablo más fuerte para el público Es que teníamos a los 100 mil Entonces, bien, esto se transmite por internet Aunque no lo crean, somos más famosos en internet Que en esta carne, lo cual está ahí En fin, esta es un poco la línea La línea que nosotros tenemos lugar No es que nos caigan mal el compañero de ley Me parece que tiene su lugar Pero en realidad Estamos en nuestra otra línea Sobre la motiva del libro Que representa hacer un hack Al derecho de autor y a copyright Sobre el delmontage Una serie de reglas Que permiten la ley de la educación de las obras Bien, los créditos generales de la obra En realidad agradezco Uno, a la carrera de biología Por tales facilidades para tener esta charla Dos, a mi carrera A mi lugar de ascripción Que nos ha facilitado un montón de dispositivos Y nos sirve tiempo, ¿no? Y personal para llevar las charlas Y tres, al grupo de investigación Al cual yo estoy descrito Les agradezco específicamente a Manuel Benza Azael Delgado Y a Jesús Peralta Ahora sí lo puse bien Para que estén Por el apoyo que me dan Para mandar esto a internet Esto es muy importante Bien Estamos aquí Disculpen Los que ya han repetido charla El tema es diferente Pero lo que nos da pretexto De estas charlas Es el repositorio De la obra científica Habrá otro sobre Sobre objetos educativos Tenga paciencia Lo estamos programando Para diciembre Y si no Para el año Del cien de año Tendrá las mismas características Que el repositorio científica Solo que este Prácticas educativas Que tienen otras características Que el doctor Misa Lo hemos presentado A inicios de este semestre Lo presentamos con Profesores de carrera Y técnicos académicos Ahí está ya público Y se inserta En una política De acceso abierto El acceso abierto ¿Qué quiere decir? Que está disponible De manera gratuita En internet Eso es el acceso abierto Y claro Cuando se trata De una revista De acceso abierto Además es el componente Que no tiene costo Para quien postule el artículo Esto es muy importante Sobre todo Para los que se van a titular Por Ustedes pongan ahí Publicación de artículo O los que ya están En el proceso de investigación Los investigadores Están Sometidos ¿No? Por los propios investigadores Por las políticas A una serie de prácticas Que hacen que nosotros Cedamos nuestros derechos ¿No? Esto Ha ido creciendo De tal manera Que es una política De la UNESCO Ahora es una Bueno Desde 2005 Es una ley De ciencia y tecnología Que promueve el acceso abierto Y desde 2005 A finales de 2015 De 2015 También la universidad Se acotó A esta ley De ciencia En la parte de tecnología Y nos recomienda A los profesores universitarios Publicar en abierto No nos olviden Eso bien Fue algo que nos recomienda Pero bueno Como estamos en un país latino Las recomendaciones Son casi No sé Llamadas Sí Son temas Inexistentes Para esto Es esto Para ir promoviendo Imaginarlo De cuáles son Las implicaciones Del acceso abierto Que en el ámbito De los estudios académicos Lo llamamos Cultura libre ¿Por qué? Y bueno Felizmente Desde hace 3 años 4 años Bajamos financiamiento Para Para el repositorio Nacional de ciencia Que se inserta En esta política De acceso abierto Nacional Hay montos Específicos Que se dan De instituciones Instituciones Que de manera Voluntaria Deciden Sumarse A esta ley Tarde que temprano Nos estarán obligando A publicar Las transiciones Son cortas Son cortas Y lentas Y bueno Existe el repositorio Nacional Que se desprende De la ley Nacional de ciencia Y tecnología De 2015 Y bueno Ahí es donde nace Les invitamos A porcentaje Esto es lo que Nos da Pretexto A esto Ahora sí Sobre el tema Que vamos a trabajar Yo quisiera Solo darles Un antecedente Y es que Todo esto De acceso abierto Y la cultura libre Tiene un gran sismo Y es el software Los biólogos En particular Tienen una gran Sincidad Al código abierto Y en específico Al software libre Porque les permiten Hacer una cantidad De analíticas Impresionantes Y les permiten Aportar A las técnicas Que acompañan A su objeto De tu estudio Yo terminé En el tema El software libre Porque me dedico Desde hace 22 años Al ámbito De lo digital Y bueno Cuando comenzamos En Instacala A trabajar Sobre lo digital Pues internet Era un campo abierto Casi un monte De flores Y no había Ningún tipo De restricción Eso incluía Poner un servidor En la urxina Para el video En la página web Y comenzar A tener implementaciones Efectivas Pero como era Un proyecto pobre Pues no era Un técnico académico Que se encargara De gestionar el servidor Solo quería decir Que Alejandro Tuvo que aprender Un poco de Unix Un poco de VCD Un poco de Linux Y terminó En mi subido En esto El software libre Y cuando no entiendo Cómo se comportan Los servicios El software libre Me sorprendo Que se parece mucho A lo que hay A algunos teóricos De la psicología Normalmente la cultural O la de la tecnología Van de escrimiento Y esto Esto hace que Vaya poco a poco Cambiando Mi eje Mi eje De investigación De lo digital A el conocimiento De internet Es una parte importante Tiene cuatro Libertades Específicas Fundamentales Que es el uso El aprendizaje La redistribución Y la publicación De las mejoras Y que se parece Mucho Al proceso De la ciencia Ese es su gran aporte Si recordarán La litografía Que me tenía Donde el copyright Sujeta al dominio público La ciencia En realidad Si bien no es dominio público Tiene esas normas Tiene una visibilidad Que permite Que la información Circule libremente En cambio El copyright La detiene Entonces Esta idea Del software libre Y ahora La cultura libre Lo que hace Es poner reglas Sobre la propiedad intelectual Y permite La libre Desinimilación Y se han creado Cosas sorprendentes Los sensores El hardware Había un movimiento De software Pero no había No había hardware Hoy en día Tenemos Esta es una De las tarjetas Que existen Pero hay muchas Incluso hay muchos Clónicos chinos Muy baratos Si quieren Después damos Una charla Sobre hardware Pero está El hardware Es para Que me gusta Digámoslo Cierto Esta es la opción Está Wikipedia Que es la primera Charla Sobre Wikipedia Está El fenómeno De los datos abiertos Que acompaña Al de la ciencia Y al gobierno ¿Por qué? Hoy en día La ciencia moderna Está de frontera Además de publicar Los artículos Publica en las bases De datos Como la investigación Del examen Que se publican Los resultados De la investigación Y se acompañan Con la fuente De la documental Completa Eso permite Que estudiantes De química De física Bajen Bajen la información Y esté 1. corroborable El texto Es decir Una primera fuente De corroboración Y 2. Pues poder hacer Investigaciones A partir de estos datos Está en los objetos Educativos abiertos Que es la tradición Más blanda De esto Es decir No es ciencia Son prácticas Y sin embargo Se cristalizan En objetos Podemos decir Que merece Su propio repositorio Está otro fenómeno Que a mí me gustó mucho Que es el EduPunk Que son personas Como yo Trabajando en universidades Que las normas No es que no las respeten Solamente encuentran Los huecos Dentro de ellas Para poder hacer Implementaciones Normalmente abiertas Alrededor de las universidades Tenemos muchos ejemplos De Yale De Harvard Que me sirve De la propia universidad Hoy es día Que toma un curso Masivo de aquí En los famosos Mores En realidad Está sumándose A uno de los productos De los huecos Es decir A estas implementaciones Que están experimentando Sin importar En los cambios Tradicionales Académicos Es un fenómeno Interesante Y bueno Todo esto se basa En un rato Que es Los licenciamientos Fámonos Los licenciamientos Fámonos No son una Ley alterna De propiedad intelectual Una ley alterna De derecho de autor Sino sobre los derechos De autor Vigentes en cada país Se adaptan Y se hace una normatividad Que tiene presente Al usuario Es decir En el derecho de autor Hay una norma Muy simple Que es Todos los derechos Reservados Cada vez que yo doy Fe pública De una hora Por ejemplo Para eso No sirven los congresos Para dar fe De que estoy avanzando En un tema No tengo que Registrar el desarrollo Basta con que yo Lo exponga En un autor Como estos Con cinco personas Para que quede Fe pública De que yo soy Dueno De esa idea De hecho No se protege La fijación De línea Y por eso Se exporta O sea Son escritos Y lo que Hace Las commons Es sobre Esa presentación Sobre esa Reserva Total De los derechos De una obra Pone Una serie De Una serie De Descargos legales Para el usuario Le permite Al usuario Hacer uso Cosas como Si se fijan acá Todas tienen algo En común La primera es la atribución Es decir No es que Te regale una idea Eso es muy común Para la gente Que se dedica a ciencia Para la gente Que está en una universidad No le parece extraño Excepto que sean Enseñadores gráficos Porque las cosas La cosa Los diseñadores gráficos Los cinco Los usos siempre De ejemplo Un diseñador gráfico Siempre dice Me voy a robar una idea Si se la roban Lo que hacen es Van Ven una serie De páginas web Ilustraciones Textos Crean su colada Su representación Y nunca Citan las fuentes De los documentales Jamás Si yo me atreviera A hacer eso Con un texto Literalmente Termino como paria De prósono En algún rincón De esta cara Porque la cita Es una parte Imprescindible Del desarrollo Del conocimiento Entonces las cómics Lo que dicen es Toda obra Debe ser citada Si se fijan Todas Tiene como criterio La cita Y hoy vienen Las libertades Están las que son Culturalmente Aceptables Como el dominio público El de solo citar O el de citar Y compartir igual Que es una Es una licencia Pero están las de Cita Y compartir igual El de cita Pero no crees Beneficio económico El de cita No crees Beneficio económico Lo compartes igual Y el que nosotros Usamos en así Dicen que es No tienes que citar No hay beneficio económico Y compartir igual Ya No puedes mover Así como te lo doy Está peor ¿Qué es lo que gana El usuario? La libertad de leer Y de compartir Sin que se le persiga Por estos señalos Y eso Entonces ya trae Ya trae a corazón El caso que vamos a observar Es el caso de SciPOP Es un caso muy interesante Uno Me voy a sacar esto rápidamente Es una charla de divulgación Que creé Para el Instituto Tecnológico De Pinoteta Saludos También por internet Hace como cuatro años Doy comúnmente Charlas en tecnológico Me he convertido Como en el profesor Que da Ética de la tecnología Los tecnológicos Se dedican al hacer Entonces Rara vez Se tiene A reflexionar Sobre su hacer Entonces Doy este tipo De charlas Claro que Enseñaron Es el método científico Ustedes ya lo saben Pero Se ha ido De un concepto Que a mí no me gusta Porque es el de Ciencia abierta La ciencia abierta Por la ciencia Por la función Es abierta ¿Por qué? Bueno Un ayuntamiento Constante para hacerlo Es decir Yo doy una premisa Y le doy Susceta de datos Pero esa premisa Puede ser Contrastada Inclusive Demeritada En algún momento Una de mis estudiantes De línea Me decía ¿Qué motiva A los científicos A crear conocimiento? Si saben que Al exponerse No Pues eso Pueden ser Refrutados Pues las ganas De conocer Sinistas Y más otros Son los mismos Psicológicos Respecto a la persona Que no ve La ciencia De naturaleza Perfectible No es un sistema Dogmático cerrado En teoría Aunque sabemos Que pertenecemos A colegios Y si esos colegios Tienen acciones Algunas de sus acciones Se convierten en dogmas No es así Pero en teoría No es dogmático No es cerrado Y bueno Es controvertible Y abierto Al libre En fin Es decir Todo está sujeto A constante discutir Eso es lo importante De la ciencia Es decir Por definiciones abiertas Y luego vamos A lo que sí nos interesa Que es el proceso De publicación Es decir Nos hacemos una pregunta Ya se sabe Un experimento De método científico Hasta encontrar resultados Y luego Pues tenemos ahí Dinérito Dinérito De conocimiento Y hay que Decidir Donde publicar Y una opción Es que De una charla De una charla Va a llegar A 10 personas Como si sumamos Las internas Aquí 60 personas Si no Pues Dos años O tres años De trabajo Para Para 60 personas Pues No está bien Y comenzamos Entonces A generar criterios De dónde Y es ahí Donde comienzan Las tensiones Serias Sobre La parte Última De 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 Estreización De conocimiento En las publicaciones Entonces Comenzamos Y es como Que sea una revista Pues Se hablaba Por pares Es decir Que el compadre No se Que nos publique Aunque la mayoría De las veces Así sucede También hay que decirlo Bueno Que tenga Altos estándares Para que O sea La revista Es tan buena Como los pares Que tengan Entonces Si los pares Son medianos Pues la revista Será mediana Y si son De alto vuelo La revista Será de alto vuelo Eso es Lo maravilloso De la ciencia Y bueno El problema Es que tienen La mayor mayoría Preserva de derechos Exclusivos Claro Como necesitan Un modo de apoyo Para tener el dominio Y ser buenos Entonces Lo que te piden Es que No la divulgues Además los procesos Son largos En biología Son cortos Comparados con los de psicología Por ejemplo Los de psicología Se pueden tardar Hasta dos años En el mercado Lo cual lo hace Que es espantoso Porque No hay gente Para decir Así Estás coordinando Y sabes que Y lo peor Es que si te la rechazan Dicen ya Tiene tres años Toda que hacen Sí, sí, sí Sobre todo Cuando son Pues de acuertura En cosas como física A los tres meses Tienes respuesta Es decir Han aprendido Claramente Que esto es una maquinita Que tiene que estar Bien engrasada Y los tiempos De respuesta Son importantes Y bueno La cosa triste Es que el 60% De los artículos Son rechazados ¿Dónde paran? Pues no diré dónde Pero pues en una revista Pequeña Yo edito Los pequeñitos Divinos Literalmente De los pequeños Pedacitos Y monómetros Que van a caer De las más grandes De hecho Hay una serie De convenios En donde Una revista grande Le va a pasar La pequeña Y dice Pues mira Aquí no Pero esta sí es Como para Te van diciendo De todo Es un poco Como cuando uno Va a una De estas distribuidoras Y dice No, eso ya Ni lo vendemos ¿Por qué no se va A dos cuadras Que ahí tal vez Lo tengan? Es igual hecho Bueno Y dice El impacto Que tiene que ver Con A partir de su publicación En un periodo De dos años ¿Cuántos los van a leer? Pero también ¿Cuántos los van a citar? Y comienzan Cosas divertidas ¿No? De cinciometría Como ¿Cuántos duran una cita? ¿No? Y cómo se va cocinando Hasta que Lleguemente Uno puede publicar Un clásico Es decir Estos que van a Estos que van a durar Más tiempo Y paradójicamente Los que publican Los hablan Se convierten En clásicos Como decir ¿Cómo que sea posible? ¿Por qué eso Y una otra cosa Que Uno tenía Todo el estima Y todo el cariño Y decir Esta sí es La posación De la vida Y sin embargo No tiene otra Tendencia Para los colegios En los que Partencemos Bueno Entonces Se queda Un punto Muy simple Una frase Que me gusta mucho En la cinciometría Que es La ciencia Que no se denuncie Y esto da Sentido De los repositores Hay 300 Profesores Y se supone Que tienen La obligación De publicar O de postular Un artículo Capítulo Libro O cosa Parecida Al año En algún lugar Se tienen que Quedar En sus documentos La idea De nuevo Es eso Que recoja Recoja Año con año Estos productos Y que vayan Siendo visibles Porque algunos De ellos No van a alcanzar Visibilidad Ya les explicaré Por qué Alguno Tendrá Visibilidad Adelar Bueno Y luego La obligación De pegar Las grandes Tenemos Esta Que es la segunda De toda No es la más buena Solamente la segunda Tiene 35 mil Títulos De carácter Académico Y básicamente Es uno De los dos Monoportes La segunda Que es la buena Que es Para la primera Es viejísima Tiene Tres Y un Detro Es una cosa Impresionante De hecho A mí me parece Impresionante Como en los Postgrados Cuando se le solicita Al estudiante De doctorado Específicamente Que publique Siempre le pedimos Una revista De impacto Y lo que le decimos Es que publique O en un Fort value O en un Fort Eso es lo que le decimos No es que tiene Que ser En JCR Ese equivalente Es decir Tienes que manejar Un Fort ¿Por qué? Porque me gustan Los Fortes Pero hay gente Que le gusta Toyota De hecho Toyota Tiene los Autos más Dentro del mundo En la extraña Que no es que Tiene la diapositiva Es decir Lo que intento Yo visualizar A través de estas charlas Es el absurdo Que tenemos Los que estamos En los postgrados Los que estamos En los procesos De formación Al pedirles Que manejen Un Forte Cuando lo importante Es que tenga Un auto Con características Es específicas Y estoy de acuerdo Que las características De la auto Son importantes Es el fenómeno Clinics O el fenómeno Wow Nadie dice Procesador de palabras Ni dice Panuelos de charla Y estas dos Editoriales Representan El clínex El clínex O el fenómeno De que la marca Se convierte En el objeto Y bueno Tiene unos costos Impresionantes Esos son costos De hace 10 años Son impresionantes O sea Son Nosotros Como vivimos En la universidad Nacional No nos damos cuenta De teoría que tenemos En el acceso A la base de datos Pero con los medios Tecnológicos Y les pongo Estas cifras Me ponen una cara Así de De verdad cuesta eso Bueno Casos informáticos Tienen un costo Altísimo Y entonces Hay toda una tensión Alrededor de acceder A los documentos Que están publicados En estas bases de datos Entonces Este es un caso informático Es un Chico que estudiaba En el Tecnológico De Massachusetts Y hizo algo Similar a Cecho Que fue Claro No todo normalizado Ni tan bien pensado Era más impulsivo De modo Es tan impulsivo Que terminó suicidándose A causa de la demanda Legal De el acceso Lo que hizo es Bajó 4 millones De artículos Puso un script Abrió su script Y se puso a bajar Los documentos Y luego los compartió Un Robin Hood De estos digitales Bueno Claro Le montaron A pagar De 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 Una demanda Impresionante Le dijeron Que tenía que pagar 4 millones Y terminó Suicidándose Un chico brillante Al menos en el entorno Del software libre Que se adquirió Un nuevo Hizo algunas Aportaciones importantes Que manejamos En el día a día Sobre todo En los portales De divulgación En cualquier tipo de portal Es decir Fue el cobotor Del RCS Que está en cualquier portal De divulgación Y bueno Manejó La opinión En fin O sea Una persona Interesante Que lo que hizo Es un acto De votado humano O sea De liberación De conocimiento Porque consideraba Que estas Deán decir Pero eres Oprime Conocí mucho Uno local Que a mí me gusta Escitarlo Porque no está En literatura No le cuenta Mi biblioteca Aunque estaba yo Pensando Tendremos un Identatorio Entonces Tal vez Debería Dedicarle En la entrada A Diego A Diego Gómez Diego Gómez Es un biólogo De hecho Y hizo una cosa Bien simple Encontró Una tesis Y se le ocurrió Compartir en un sitio Popular En sus tesis Ahí está El sitio Y lo que hizo Su autor Ojo No fue Discríbete Su autor Fue demandaje Y terminó Cuatro años Deferidos En la cárcel Porque Infligió Propiedad Por el solo Hecho De compartir Un texto Es decir Tenemos el caso De Abro Que bajó Una cantidad Impresionante De documentos De estas bases De datos Privativas Y el caso De Diego Que bajó Un solo documento Y lo compartió Pero vamos Que vienen Consecuencias Legales importantes Esto entonces Nos llama Al concepto De Bueno ¿Qué es lo que hicieron Para que los demandaran? Pues no usar Acceso abierto El acceso abierto Como les comentaba Garantiza Que el usuario Acceda a la copia Y no sea Perseguido Porque el permiso Está básico No tienes que perseguir El autor Para que te dé permiso Por ejemplo Algo que sucede En psicología Con los instrumentos Con los cuestionarios A mí me Me parece Que cuando Publique Un autor Su validación De un cuestionario O de una escala O de un instrumento No publique En extenso El instrumento Que tengamos Que escribir Un correo Veniéndole Pleitesía Diciéndole Que es súper Maravilloso Y que nos gustaría Acceder A su instrumento Que es algo Que debe ser Un protocolo Que deben de exigir Las revistas Transparencia En la comunicación Para juzgarle menos Si los reactivos Son como dicen Para comenzar Es decir El acceso abierto Lo que permite Es que yo No me tenga Que prender Presente Si a la autóquina Y que Yo puedo usar Si porque Ya está dado El permiso Claro Acuérdense Que el acceso abierto Garantiza la cita Que es lo que nos preocupa En la producción De conocimiento formal Esto Del open access Comenzó hace poco Pero ya En la escuela De leyes de Harvard No se les ocurrió Publicar en abierto Todos los documentos Claro Porque Harvard y Yale Son los dueños De la mitad De los documentos Que usamos Para enseñar Por ejemplo Yo me doy Desarrollo Desarrollo De enseñar Usamos Papaya Nosotros No tenemos Entre nuestras filas A Papaya La universidad No es dueño Del texto de Papaya Ojalá Tuviéramos A disimilar Que me quisiera Sin ir a un libro De texto Que usaron Todo el mundo Y que tuviéramos Los derechos De uso Sin tener Dejar A Papaya ¿Por qué? Porque tal vez Papaya Lo coescribió En Yale Entonces Como se supone Que nosotros Nos vamos A bichas En la coautoría De nuestros productos Eso es lo que dice La materia De que nos está En concreto Con el proyecto De un trabajo Compartimos A mitad Secreto El rito Morales Todo nuestro Pero los frutos De los frutos De los frutos Eso ya Que se pacientan Las formas De los frutos Entonces Lo que hizo En la escuela De la ley Es que Lo que salen También las cóminas Es abrir Sus locuras Bueno Y el acceso A la ley De esta cara A mí se me ocurrió En un ejercicio Al día de hoy Muy simple Entré a una Red social Académica Popular Y me puse A buscar Así de manera No fue Esa Pero Me puse A buscar Entre los 600 Que dicen Estar adscritos A esta cara A ver Su rango De impacto No sé Cómo Caltúen El rango De impacto No importa Pero Encontré Tres personas Importantes Todas De la ley Y elegí A José Guillermo Ávila Por una Person Muy simple Nos seguimos Mutualmente Y dije Bueno Está así Sí, sí Es el puesto Que hay Habría otros dos De hecho Usaré un segundo Pero miren En la primera Entrada Tiene un nuevo texto Un texto reciente El cual no tiene O lo que dice es Solicite el acceso Al documento Es decir No lo subió Por alguna razón Y dije Bueno ¿Por qué no lo subió? Me encontré En la revista Ok En la revista Ya tiene su índice Público Tiene el act Para mi sitio Y cuando intenté Entrar el contenido Me dijeron Pues no Cáigase con una Danita Anual Y me dan acceso A toda la colección Hasta eso Es una buena nota Ese es un problema Que nos encontramos Constantemente Sobre todo Cuando van a ser Suficientes O sea Tienen que Buscar información Científica Y para mala suerte La universidad No contrató Esa revista Bueno Lo que hice fue Este es un ejemplo Busqué A otra A otra Investigadora Para tener Equidad de género Casualmente Uno de los tres Se da nuestro director Seguió ahí Y que escribió Con Este Con Nuestro Actual miembro De la Junta de Gobierno Un libro De no botán Que me pareció interesante Dice Claro Estaba yo Estagiando En su Superfino Para ver Cuál de ellos Estaba Estaba Prodebido divulgada Por ejemplo Entonces Este es un caso Para poder ver Cómo funciona Entonces Entro Entro En el editorial Lo que me dicen Es que no está disponible Bueno Que sí está disponible Pero que tengo Un millón de palabras ¿Cómo veo acá? ¿Cuántos son? ¿Doscientos? 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 ¿Doscientos setenta y nueve dólares? ¿No se preocupen La universidad Para ver Si está en la base de datos Pero Estamos en el tecnológico De Pinotepa Entonces es impagable O sea Imagínense Usted no está haciendo Su estudio ¿No? De licenciatura O de posgrado Encuentran En documento Esta cosa A mí el doctor Me tocó con una Metodología De análisis De gran escala En virtualidad Uno de Yamahata Y pagaba Igual Doscientos Y para ninguna Suerte No estaba No estaba En las bases Que pagamos Lo que uno hace Es muy simple Busca el editorial Busca el editorial El doy Y lo coloca Y después Y después Le da Tiene un avión Y que Mágicamente Te lo libera No solamente eso Además Te dice Puedes Sin necesidad De volver a contar El doy Descargarlo Si lo quieres Compartir Ya tenemos un acto Lo que hace Sighthop Es liberar El documento Claro Es un acto Transgresor Por eso les decía Que es una charla Ponca Porque estoy usando Un espacio oficial Transmitiendo por internet Por lo menos De la universidad Para No promocionar El análisis De un caso Para analizar Un caso De Cómo Hay una serie De académicos En arquitectos Spong Que dicen El conocimiento Tiene que ser liberado Basta de los Abrecimientos De las editoriales Que te cobran De hecho El texto Lamentable Son personas destacadas Y leerlos Cuesta Doscientos Cincuenta y cuatro Donales Cuando los tenemos A vuelta de los edificios Y les podemos pedir Su documento A vuelta de cuatro O sea Esto es lo que es Impresionante Del estado actual De la divulgación De la ciencia Bueno Tomé Sandstrom Que se ha preocupado Por el tema De Sighthop Dice ¿Quién está Bajando el documento De Sighthop? Porque se creería Que la piratería Como ellos le llaman Nosotros creemos Que es una liberación De conocimiento Que Liberar documentos Pues es una cosa Gente pobre Pues eso es lo que nos dicen Por ejemplo También las películas Porque es el mismo Fenómeno social ¿Y qué pasa? Atrás vemos el mapa La reutilización No Ricos y pobres Acceden a la comunicación Les consulten este O consulten este documento Es increíble Las razones son Practicidad Hay tantos clics Para entrar a la revista Algo que se publica Que es más fácil Que es más fácil Ponerlo en Sighthop Y que te lo entera O sea La razón no es económica La razón es Facilidad para acceder Al conocimiento Y claro Hay un segmento pequeño Como los que organizan Sighthop Que Creemos Que el conocimiento Debe tener Cierta Cierto tipo De liberación No quiere decir Que no tenga el costo El costo Probablemente Es amortizado Por universidades Como las nuestras Las públicas Y las privadas Porque Las grandes universidades Tienen acceso Público A sus referencias Están interesantes Este es el mapa Ya interlocalizado Ahí verán La Ciudad de México Como si tienes Buen nombre Pero Vean Básicamente Todo el mundo Que tiene internet Está presente O sea Aquí Donde se ve La fuerza de la ciencia Y como Diría Colbert Colbert Es un Teórico De desarrollo Moral En psicología Estamos en Un poquito Es decir Como los que Hacemos ciencia Dicimos Bueno Si es ilegal Pero Es justo Entonces Lo que hacemos Usamos Sighthop Para liberar Y les repito No tiene que ver Con el dinero Porque hay universidades Que lo pueden pagar Por el hecho Que no tienen Ese esquema De contratar Las bases De aplicar En los catálogos Sino De permitir Al científico Pedir sus artículos Que quieren Pagar Por eso ¿No? No es un problema De dinero Es un problema De facilidad De acceso A la información En un lugar En donde tú Te creas Y te aparecen 10 millones De resultados Y tú Le destruyes Los dos Y le destruyes De verdad De verdad Impresionantes Esta es otra Fuente documental Hay bastante Escrito sobre Sighthop Como objeto De estudio En fin Como verán Son químicos Químicos Los sociólogos Filosólogos Filósofos Antropólogos Psicólogos Dicitan Estas Escargas Y bueno Acá Está Otro Digamos Otro Sobre editoriales Y verán Cómo están Marginal Las más Populares Pero también Tiene que ver Con el monopolio De conocimiento No es que se me van a procurar Sino es que ahí están Ahí están En fin Si yo Vean el caso Eso Como les decía Como en los portales De hacking Solo conflictos didácticos Busquen un dolor Irán Construcción de la deliberación Eso Después lo borran Y lo pintan De su caché Y esas cosas Y bueno Solamente un reconocimiento A Alexandra Ella es una Neurocientífica Que le pasó Lo que a todo mundo Le pasó en el doctor En las Tesis de cienciatura Que hacen la investigación Estaban buscando Un documento Se lo encontraron Tenía el título De programatador Porque se parece mucho Su objetivo de investigación ¿Qué pasa? No puede acceder Cuesta 254 dólares Uno Vuelta y Y con el estilo No sé Que no es que pasa Entonces Lo que hace es Comienza a generar Una técnica Para liberar Documentos científicos Y es muy simple En realidad Usa Primero De bajo fondo Usa una cosa Que se llama La Rector Es una red cifrada Que se usa Para animato De hecho Les recomiendo En la misma semana El primero de octubre El jueves y viernes En la torre de ingeniería Habrá un coloquio Que también Estaré pachifando Sobre Privacidad Y animatos Y hay temas Y hay temas De esto Es decir Como una red Que te permite Tenía nominatos Usa Usa para muchas cosas Entre ellas Liberatos Científicos Pero también Por ejemplo Periodismo O sea Cosas en donde Es importante Que no sepa Tu identidad Y bueno También Toda clase De activismo Ustedes Le ponen Entonces En bajo nivel Usa la Rector Y luego Lo que hace Es recibe Donaciones De contraseñas De todo el mundo Y son sujetos Que tienen acceso A una clave De estas De grandes bases De datos Y reciben Donación Y luego Tiene un script Que lo que hace Es que tiene Un consorcio De ¿Cómo se llama? La Open Que está en el rosa Lo que hace Es que tiene El mismo sistema Libera contenido Entonces lo que hace Es que primero consulta Si está en el catálogo De la librería de Génesis Si está liberado No hace la vibración Usa el documento Y si no está liberado Entonces usa Una de las contraseñas Va a la base de datos Lo descarga Se queda una copia Psycop Y le da una copia De la librería de Génesis Usa Una cosa muy simple Que es la redundancia Tener dos cosas Una cosa está bien No compiten De hecho garantizan Que Los animalitos digitales Sigan vivos Porque si no Puede pasar El fenómeno De Wikileaks Wikileaks Cuando Bueno Ahora todo el mundo Vida a Wikileaks Wikileaks Es un sitio De liberación De documentos Particularmente Hace Historias Historias A ver De eso O sea Periodismo Digital Y el problema De Wikileaks Que tenía Un sistema Centralizado Cuando hace La liberación De los De los Memos De las embajadas Americanas La La inteligencia Nota americana Ataca el sitio Y lo Lo toma Y hace una Generación de servicio Ellos se dan cuenta Que tener un sitio Centralizado Es una malignia Ellos usan Una red compartida Para par Para liberarlo Para liberar Cada uno De los Memos Y se dan cuenta Que esa es la manera De sobrevivir En el mundo Digital Tener más De una copia No compite Tener más De una copia Permite Tener varianza Que la información Se cubre Que si se trata De un sitio Se da otro Es el caso Actual De Saito Saito Tiene Tenía una demanda Tenía una demanda Por estar En uno de los Estos De mis Editoriales Además Demanda también A Génesis Y El dominio Saito Se cambia El dominio Aparece En otro lugar De hecho a veces Los grandes bajan Pero es tan simple Con buscarse En internet Y el primer Són De lugar Y está Indexado Bueno En 2017 Pierde 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 El juicio Y ahí Le piden Que pague 15 millones En el caso De Aron En el 4 Bueno Pero como está En Rusia Y Rusia Ahora es el Antagónico De esta Gran historia Entonces Rusia Hizo Hizo lo mismo Que Contra el caso De los otros Superadores De Estados Unidos Porque acá El gobierno Como esto Solamente aplica Para Estados Unidos Y los países Donde tiene convenio Entonces ella es rusa Y mientras Rusia No decida tener Acción legal Vivirá Tranquil Es el caso De otros Grandes Contradores De información Sobre todo Que han aplicado Los intereses estadounidenses Y que permitan Un negocio Es el caso De Snowden Es el otro Gran tentador El de Gutilex Terminó En la embajada De Ecuador En Inglaterra Y ya no lo quieren Ahí Entonces Sí Tenía un problema Lo mejor es que Termina Rusia Que está protegiendo Estas cosas No por ser Buen gobierno Sino Solamente porque Conviene En este Movimiento Geopolítico Bueno En 2016 Una de las grandes Revistas Le dio reconocimiento A Una de las 10 personas Con más alto impacto Por lo que hace Lo que hace El portal En sí mismo Decía que es un fenómeno Sobre liberación De ciencia Y esto nos regresa Al tema principal Que es Bueno Muy complicado En la ley Hay dos vías La vía verde Que es un Repositorio Estudicional Otra vez No es un comercial Pero Pero es RU RU es el que nos permite Dar pretexto de esto Nosotros ya tenemos Una vía verde Y luego está La vía dorada Que son las revistas De acceso abierto ¿Cuáles revistas De acceso abierto? En el catálogo Entren en el catálogo Y vayan bien No está poniendo Cien partes Es decir Si les permite Cambiar sus propiedades No tiene como uno Bueno Sale como uno Y las hay en inglés Y las hay en esta Esa es una ventaja Esto ya se ha hecho Algo En la vía dorada Son estos catálogos Hablamos del catálogo De acceso abierto Y bueno En el caso latinoamericano Sí tenemos casos De éxito Sé que para las ciencias Naturales Y Todo el área Matemática No les interesa Pero para las ciencias Sociales sí Las ciencias sociales Miran hacia el interno Y hacia el externo Entonces A través de Redalí Se ha encontrado Un buen repositorio De empoderamiento local Redalí Tiene Entre 8.000 revistas 200.000 artículos Es una cosa Realmente Borra y impresionante Sobre todo Cuando se subió La política De ese sujeto Porque no comenzó así Y bueno Tal vez El fenómeno Más impresionante Cierro Porque Redalí Solo dice en español Y Cierro Nosotros vivimos en América ¿Por qué no juntamos A los que escriben En portugués Y a los que escriben En español Y en inglés Y publicamos Eso sí Nos interesa La emancipación De la región Yo fui testigo Directo De cómo En el Instituto de Física Comenzaron Los convenios Con los cuales La universidad Se subió A este criterio De todas las revistas Que publicaba La universidad Terminaban en este lugar Un camino largo Yo Fue Hace años Hace 10 años Hoy en día Está por completamente Cocinado Tanto que Fue Cieno Quien logró Lo imposible Que las dos editoriales Anteriores Crearon una conexión Específica De acceso abierto Porque hicieron Que se estaba Aquí también En el mercado Latinoamericano Es decir Lo importante Es que ha comenzado Un movimiento Que se preocupa Por el acceso abierto Claro ¿Quién lo hace? Para ser sinceros Los investigadores De talla media Menores Ahora hay que convencer A los investigadores Que vale la pena Publicar en la red Y sobre todo Ahora que estamos En un periodo De la cuarta Transformación Que cambien las políticas Que nosotros mismos Ponemos Sobre cómo Devar la producción Científica Y los criterios De impacto Es decir Nos dicen Tú tienes que publicar En un fuerte En un fuerte Pero ya hay Toyota Y ya hay Kias Y ya hay Por ejemplo La indexación De escolas De orden Como tal Temprano Termina Considerándose Para los factores De impacto Porque se ha convertido En el gran catálogo En un catálogo Que todavía no nos queda Claro cómo Lo van a Cómo generan El dinero Para que ingresos Para que ingresos Para que ingresos Bueno Termino nada más Para indicarles En una fecha indeterminada Ya tenemos una fecha Que no se las comento Porque como estamos En una tensión Importante Sobre cuándo nos cierran Y el catón Está programado Para uno De los posibles cierres Hemos decidido Reconcindarles La programada Tendremos Catones por carrera Lo que haremos es Invitaremos A los estudiantes Y a los profesores A conocer el concepto De Wikipedia Como el concepto Más amplio De la ciencia De la ciencia Wikipedia Tiene criterios Y criterios Específicos Iguales que los que Pedimos en un texto Y tiene burocracia Todo A partir de la Abonación de tiempo De las personas Lo que tendremos Son talleres De Wikipedia ¿Qué quiere decirlo? Que si ustedes Les fastidien La entrada de Que ustedes pongan Ese concepto De la bibliografía O de la psicología O de lo que quieran Porque está mal escrito Este es el momento Para que les enseñemos A cómo prepararme Y cómo donarle Al común Con los estudiantes Por ejemplo A mí me gusta hacer Lo que yo uso Padre De la página De Instacar En Wikipedia Hace muchos años Puse una semilla Puse una semilla Y hoy No se parece Después de En mil ediciones No se parece A mi intelectual La cuidé Por un rato Hasta que dije Ya Ya entendieron La gente destacada Que aquí se trata De tener presencia Ya no Ya se cuida Soto Son Los interesados En administrativos Los que siempre Están pendientes De que eso diga Lo que le deben decir Eso mismo Puede pasar En sus temas También Adoté Algunos otros De hecho Sigo Con los 11 Domino Sigo adoptando Tens ¿Por qué? Porque están En mi interés Que De menos Cada vez que entran No hablan Bien tripados Y no me sacan Una piedra Porque está Parlatado Porque no está Indermitado Eso es lo que Si podemos aportar En las universidades A la gran enciclopedia Es el gran fenómeno Autocentrano Los enciclopedistas En el siglo De las luces Se quedaron cortos Porque el fenómeno Terminó Quitando el mercado A la británica Que era la enciclopedia Por excelencia O sea Que se dejaron Los premios Y noven Para firmar El artículo Sobre su Terminó Desplazando Después En Carta Igual Igual que Sainz Le dedicó Artículos Y monográficos Al fenómeno De la Wikipedia La Wikipedia Hoy en día Está posicionada Aunque no le guste Al producir Es la primera Fuente de información Todas Todas las preguntas Están en Ya con respuestas Pero todas las respuestas Están en Wikipedia Cualquier pregunta Así Cómo que sea Está En el viaje Respuestas No hay respuestas Pero vayan a Wikipedia Y encuentran Respuestas En fin Les agradezco el tiempo En realidad es un gusto Poder promocionar Esto del repositorio Y sobre todo Ir divulgando Estos conceptos Que son temas De investigación Sobre este día De lo abierto Y las implicaciones Éticas En el contexto Están en la universidad Pues muchas gracias Muchas gracias Bien Tendrán Preguntas Aquí En el público ¿Hay el micrófono? ¿El micrófono? Sí ¿Quién tiene preguntas? Pueda Que no sabe No existe Entonces Bueno Yo quería saber Su Bueno Con todo lo que nos explicó De Sci-Hub Y todo eso Que Su punto de vista Que tiene usted De Este tipo de sitios Que suben Sube todos Sus artículos O sea ¿Lo considera Bueno Malo? Porque hay muchos artículos Así como Nosotros En el caso De que O sea Está muy caro Y no se puede pagar Entonces ¿Usted no considera Que es O sea O sea Este tipo de sitios Es Este Es bueno Es malo O Se puede buscar De otra forma O como lo considera Usted Bueno Las cosas No son buenas Y malas Para ser O sea Siempre pasan Por un tapizaje Primero ético Y después Morales Bueno Lo que yo opine No es Importante Aunque considera Que Digo Traigo Pero largo O sea Es decir Lo que intento decir Es que No importa Mi opinión Personaria De hecho La intención De esta serie De charles Es convencerlos De que Es bueno Lo que es poner Así En tu criterio Publicar en abierto Que en vez de Estar liberando Contenido Porque Si es injusto Que las editoriales Tengan un monopolio Artificial Sobre un bien Tranquilo Lo mejor Es que los autores Tengan niños libres Niñas Para hacer Este justo Tengan niños libres Que cuando publiquen Pues Le des libertad A la persona De que una vez Que lo adquieras De manera legal Puedas divulgarlo Donde quieras Es decir Es como sucedía Antes Comprábamos Un libro Y nadie Le impedía No compartirlo Hoy en día En lo digital Por ejemplo Amazon Te pone Candado Y si no No puedes compartir Digitalmente A tres personas Es más Si es renta Pues nada más Que lo leen Y si no leen Simulta Como una Si no leen Simulta Ya lo hiciste Es un problema Del panóptico Digital O sea Lo digital El entorno La ecología De lo digital Está diseñada Para restringirnos Cosas Y posibilitarnos Cosas Entonces En todo esto Se trata De convencerlos A ustedes Que van a ser Los futuros Investigadores Y divulgadores Y profesionistas De publicar El abierto Por una razón Muy simple Porque el negocio Se hace a partir De la que me dice No Ciencia que no se ve No existe Si yo quiero citas La única manera Que me dicen Es que me leen Y si me leen Pagan $200 $254 Está difícil Que me cita Es decir Hemos caído Hemos caído En un bachino En el cual No nos damos cuenta Porque como Los estímulos De los investigadores Dependen del número De citas Y nos dicen Que publiquemos En esos lugares Donde tiene Tanto impacto Que las citas Están garantizadas Que hemos perdido De vista Lo importante Que es el conocimiento Que ese conocimiento Si tiene un costo Y ese costo Tiene una subvención Por ejemplo Yo no estoy aquí Dando Una charla gratis Yo tengo Yo tengo un salario Por parte de la universidad Y aunque no lo vean Este es mi trabajo Y tendré Una serie de premios Aparte de esto Cumpliré con lo que Cumprí Lo prometí Conocí Y me dieron Una excelente Una liberación De que mi proyecto Terminó todo En la universidad Excelente premio Y eso Me ha rendido Adivinados Es lo mismo Entonces Lo importante No es la liberación En sí De conocimiento Sino Convencerlos De que es una Muy buena idea O sea Abonen Hacia nosotros mismos Y liberar El conocimiento Desde que nací Para que Lo obligamos Y lo recombatimos Y lo mejor Es liberarlo Desde que nacimos Hola Buenas tardes Gracias Es linda la charla Y bueno Yo entiendo Esta idea De que Hay el conocimiento Que generamos En este tipo De instituciones Y con el financiamiento Que la mayoría De nosotros Tenemos Que suele venir De organizaciones Gubernamentales De fondos públicos Debería tener Esa libertad De conocimiento Para todos No solamente Para que lo tengan Haciendo Para la gente O cada uno De nosotros Que paga sus impuestos Moralmente Te digo yo Que el uso De este tipo De páginas Debería de ser Este Lo hablen El que utilices La información Que se generó A partir de fondos públicos Pero eso es lo que Moralmente ocurre Pero en términos Legales ¿Qué es lo que ocurre? ¿Tú tienes alguna idea De que si eventualmente Utilizamos Este tipo De portales O Génesis O alguno De esos Similares Si hay alguna Implicación Por ejemplo Para la persona Que lo hace Para la institución ¿Se dan ese tipo De Vaya De castigos Legales Si no Si no Si no Si no Si no Por hacer Bueno Mi recomendación Es que nunca Poses con tu laptop La fuente De estadounidense Si lo haces Claro Si tiene implicaciones Les puse dos casos Pero Tenía una charla De casi Una hora Completa A casos Específicos De cosas triviales Bajar Trece canciones O sea El punto es Lo que hacen Estos grandes Editoriales Estos grandes Colecciones Digitales Es buscar Usuales Y convertirlos En ejemplos En gente Crucificada ¿No? Para que los demás Para que los demás Entendamos Que está mal Y que los costos Son altos No sé Yo no podría Pagar Ni los cuatro millones De armas Déjense Estar Los trece Los trece De Cyborg Es decir Si Si Sobre todo En la legislación Estadounidense Hay una ley Que se llama La ley De los tres estados Y es la primera Vez que veo Porque además Hay Los ISPs Los ISPs Sirven de sensores Telmix Easing Y estas Empresas Que son los ISPs Avisan Es decir Son los grandes Chismosos ¿No? O sea Toda interacción Digital Es el que está Está siendo Procesado Además Se hace En procesamientos Últimos En realidad Hoy en día Sucede El tiempo real Olvídense De las teorías Cubanas De que todo se ve El panóptico De hoy Darles A lo que crecimos En los ochentas Creer lo que sucedía Con las cartas Y Hoy en día Se lee todo No lo lee Una máquina De la ley Inteligencia Y una vez Que te ven Bajando Contenido El restringido Te avisan Y te dicen No lo hagas La siguiente vez Te avisan Con una multa Y la tercera vez Te toca cárcel Entonces Supongo que eso Pone como en su lugar ¿No? Es lo que pasa Si tú Con tu acto personal Te recuerdas A los congresos Estados unidos Los cursos Con una colección De Artículos Liberados Liberados De Desplazos Es decir Es ilegal Y por lo tanto Estamos sometidos A las posibles Restricciones Y castigos Ilegales Pero es moralmente Reprochable Entonces Otra opción es Pues Nunca Lleves Principios Personales En legislaciones Que son Que castigan Altamente La Unión Europea De hecho Están en discusión Y cada De aprobar Una nueva Vigilación De corriente Adecuada Que es restrictiva México Ha tenido Una y otra vez Capítulos De restricciones De vigilancia Sobre ISPs Y esto Normalmente Aparece en radio Como películas Como música Pero En realidad También nos aparecen Nosotros Como consumidores De contenido especializado Porque Entran en ese Carmecho Y una pregunta Más ¿Cuál es tu opinión Ahora con el plan Ese Este que se aprobó En la Unión Europea? Obviamente Todo este Monopulio Que han tenido Estas grandes editoriales Eventualmente Cambiará Con esta idea De que Si tu financiamiento Es público Debes de publicar En revistas De libre acceso ¿Qué ocurrirá? Porque actualmente Digamos que El que yo Me vea motivado O obligado Por el sistema De publicar En revistas Que tienen Factor de impacto Y que normalmente Si quiero optar A las mejores Dentro de ese rango Pues tengo que Hacer pago De algunas de ellas ¿Qué ocurrirá? Si ahora Lo que exigen Es que ya publiques En revistas De libre acceso ¿Terminarán Colapsando Este tipo de editoriales? ¿Terminarán Cediendo De hechos? ¿O qué es lo que Tú visualizas Para el futuro? De hecho Ya está pasando Ya el carme Ya está Soy un usuario De internet De vieja guardia Yo sé que Los usuarios De la media Es muy baja Entonces Imagínense que En algún tiempo De internet Hubo una empresa Que se llamó Napster Y Napster Fue un sitio Emblemático Para la empresa Porque era una empresa Que se dedicaba A facilitar La compartición De archivos Sobre todo De música Aunque había De video Claro La internet No era tan Robusta Como hoy Y entonces Era El tiempo Dedicado A bajar Un video Era carísimo Aunque no lo crean El porno Era en la imagen Sino en el video Eso es lo que pasaba Napster Al tener Un fenómeno Centralizado Fue demandado Y derribaron Ese monopuello Ese monopuello De liberación Porque es parecido A ser ¿Qué sucede? Que la parte General de esto Los hackers Las personas marinas Que dicen Que no serían animales Diseñan Un mecanismo De compartir Muy interesante Que es el mecanismo Para compartir Que es que Cada usuario Se cubre Tiene un servidor O sea Es cliente y servidor Al mismo tiempo Yo bajo una información Y cuando la bajo Y se cree Mi máquina La comparto Con el resto Disemina la información Y la duplica Y la triplica Y la triplica Fue lo que permitió Sobrevivir A utilices Siempre están pensando En cómo Cómo hacer Que la información Sea redundante ¿A qué voy? En ese entonces La industria De la música Y después La del video Estaba preocupada Por Sobrevivir Pero poco a poco Surgieron empresas Más visionales Y se les ocurrió decir Y si no es rento Si no es rento La música Si en vez de Venderles Una cosa física Les digo En nuestras editoriales Van a mudar De tiempo Va a haber monopólicos Por ejemplo ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que ya te cobran El taller Para garantizar La publicación De aquí No te están cobrando La publicación Dicen ¿Quieres postularlo? Postúlalo Pero vas por la libre Pero fíjate Aquí yo tengo un taller Que te cuesta Dos mil dólares En donde mira Yo te garantizo Que termina Tan afinadito Que te lo publican Como los exámenes De Conamá De decir Mira Entras ahí Y yo te garantizo Si no te devuelvo tu dinero Claro Lo hace la misma editorial Entonces imaginarán Digamos La serie de Los elementos Que hay ahí Para garantizar La publicación Es decir ¿Qué va a pasar? Que los más hábiles Se van a pagar el dinero Porque está bien Los menos hábiles O más temerosos Para pagar su taller Yo dije dos mil Pero hay más caros Pues sí Dependió de la revista Y el impacto Es la terrible ¿Qué está pasando? Que ya Algunas revistas Están dando su taller De acompañamiento Para que publiques En abierto Así Sin cobro Para ningún lado Y pues bueno Tiene sentido Ellos están buscando Obtener dineros Claro Estos grandes monopólicos Están fuera de las universidades Que necesitan Que necesitan Por urgencia Y va a haber Cosas mucho más Interesantes Dentro de las universidades Que irán consolidando Revistas Que no estaban visibles Porque claro Porque no tenían clientela Porque no era atractivo Pero conforme Lo abierto Comienza a tener Este Al tener demanda Pues empiezan A ser populares Ustedes lo pueden ver Revisen las revistas Que han comenzado En el GERNO Y muchas son Son de carácter público Tienen que ver Con que ya están Subvencionadas Por las universidades Entonces ¿Qué va a pasar? Que va a haber Un monopólico Nada más que a partir De los servicios Asociados a la aplicación Eso es lo que está pasando Gracias ¿Alguna otra pregunta? Bueno Tenemos unas preguntas En el canal de YouTube Les voy a dar El micrófono A José Manuel Para que no las pueda leer Como esto es tiempo De televisión Me cuesta casi siempre Bueno Ya sé que para todo esto Realidad Pero que hiciste el rumbo Recién nuestros profesores Para que Las tesis Pueden entrar ahí Todos los artículos Así que Hemos dado algunos Cursitos Casi personalizados Para que Nuestros Cualquier profesor De una charla De una charla De una charla Pero cualquier académico Que tenga Profección destacable Puede subir Documentos a la charla Les decía Que va a terminar En el signo de antipacto Porque Uno Se lo Lo va a cosechar El claro Repositorio nacional Es decir La rama En la biblioteca Nacional de ciencia Y el otro Es por ejemplo Estamos ya Viendo que La propia cosechadora Lo integre Y poco a poco Esto irá Haciendo que Otras bases De datos Como escolar A nivel Técnico Que simplemente Es este mismo Fenómeno De compartir De diseñar Información Y lo interesante Es que se duplica Y se triplica Se garantiza Que termine Desseminando Y que haya 300 copias De su libro Claro Como ninguno Nosotros Va a vivir A partir de la venta De esos Artículos Nos parece natural Ya Hablamos A la gran fiesta De comunicación De las editoriales Que hay otro Nos pregunta De chat ¿Qué tan difundida Está la plataforma Seco En México? ¿Hay algún tipo De filtro Para entrar En ella? Mira No te preocupes Por los filtros Hay tutoriales En internet Para sacar Eso es lo más simple En el universo Como vieron En el mapa Es bastante usado De verdad Denle una leída Al documento El tamaño De consultas En México Es eficiente Si le competimos A algunos países A Europa Entonces notarán Que la mancha Es impresionante Está en los datos Específicos De la consulta Es bastante usado Y de repente No tiene que ver Con pobreza No tiene que ver Con que seamos Un país Que no En el campo Acceder A las bases De datos Tiene que ver Con que está fácil De verdad Es un mismo Fácil De consulta Si salen De todos Y es así Lo siguiente Dice así Javier Promontor Dice ¿Está realmente Justificada La propiedad intelectual De las revistas Con su contenido? Porque en muchos casos De esta piratería No hay beneficios económicos Bueno Supongo que es una crítica Invisita A los mecanismos Porque generalmente Se edita Y se divulga La ciencia Sí Creo que Que la mayoría De los colegas Que hacen ciencia Estaría de acuerdo En que Rara vez Obtienen regalías De la venta De sus artículos Rara vez De repente Hay un caso De éxito Que publica Un libro Y ese libro Sí se vende Pero rara vez Hay Los autores Particularmente Los que hacen ciencia Normalmente No reciben regalías Todo 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 es Propiedad De De la historia Y en realidad Pues somos Yo siempre he pensado Que somos listos De propósito específico ¿Qué quiere decir? Que somos muy buenos Para un área Pequeñita ¿Pero a qué tanto somos Para acceder Por qué interés ¿Para mí? Porque No nos obligaron Es como su cuenta De Facebook Nadie los obligó La deshabilidad social Les hace consumir Alcohol, drogas Y Facebook Lo mismo Con las editoriales Somos nosotros Quienes se ven Por pertenecer al común Para acceder al estímulo Pero va a cambiarlo Por fortuna Sí va a cambiarlo Entonces sí Es reprobable Moralmente ¿No? Cómo se ha creado El monoporto Bien La Última de internet Dice Arturo ¿Existen convenios internacionales Para atender este tipo de situaciones? Ya sean legislaciones entre gobiernos O intervención de la ONU O algo similar No entiendo en qué sentido Acá hay una pregunta Por si quieren Lo que comento No estoy seguro En qué sentido Lo comentas Pero sí Si hay convenios internacionales Para Perseguir A los que Denigen En un propio Como lo hay Para otros delitos Cuando alguien dice Se emitió La ficha En el Carpón Se refiere a un convenio Internacional Que O sea En donde Algunos países Se ponen de acuerdo Para perseguir personas Por algún delito Entonces Es decir No digo Que suceda En esta sala Que se han estudiado Para bajar Documentos ¿No? Y viajan A algún país En el Carpón Y le piden Una ficha En un lugar Donde se le acusa De llevar la piratería Pues preocúpese ¿No? O sea Si tienen que ver Los lugares Donde tienen que visitar Entonces Rusia Acuérdense Rusia está fuera De estas cosas Esa es su lugar Los congresos rusos Son la opción ¿No? El problema Es que encontraron Un avión directo A Rusia ¿No? La rodea Y seguramente Norcorea Debe ser otro Que Que También Está excepcional Pero sí Hay muchos convenios A ver Y se pone peor Porque Cada día Los tratados Son más grandes El TTP Es un tratado De una relación gigantesco Incluye eso Exceder en delitos No solamente El de propiedad intelectual Hay muchos otros Gracias Es un comentario Y pregunta ¿Hay alguno De movimiento Por parte de la universidad Para promover Estudios Ayer? Esa es la pregunta Igual comentario Porque En Los que trabajamos En ciencia Y buscamos recursos Generalmente Viene un apartado En las fundas Que dice Para publicaciones Se supone Que Tenemos Supervisión Pública Y que el acceso De los de sus productos Debe ser Público Pero viene un apartado Para que nos den dinero Y publicar En esas listas Se lo solicitemos ¿No? La prueba Y lo publicamos Es paradójico Por eso Me pregunto Sí Primero estamos En un espacio De transición O sea Vivimos con Es como Esta cuarta Transformación Muy rara Dos precedentes Simultáneos ¿No? O sea Ese es el mejor Ejemplo que tengo Vivimos todavía Con las reglas Anteriores Y estamos Atestiguando Cómo aparecen Las nuevas reglas ¿Qué va a pasar? Que tendremos Una partida De pago Para la publicación En un buen rato Sobre todo Porque además La universidad Te cuesta mucho Trabajo Para adaptarse A las obras Contemporáneas Eso está bien Porque además Eso permite Que la universidad Sobreviva a las modas El problema Es que cuando ya Dejas una moda Dices Ay Como que hace 10 años Están publicando Un abierto ¿No? Como que Jerry y Harvard Sí están de verdad Comprometidos Con el acceso abierto Que ahora Se sacan Un abierto ¿Qué es lo que voy? Es que Es un cambio Cultural De hecho La razón por la cual Impediste financiamiento No fue por Implementación Tecnológica Yo soy un psicólogo Que se dedica A la estudiar La ruta Y era la oportunidad De tener Una inserción Cultural De gran escala Yo las hago En ritualidad Grupos de 30.000 personas Pero rara vez Tengo la oportunidad De tener un financiamiento Para hacer Una inserción En un grupo De 30.000 personas De gran escala Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Que Hace 15 años Este era Ativismo digital Es decir Éramos un grupo De jóvenes O sea Imagínense A mí y yo De hace 15 años Así Teclearon En la UX Con su Servidor Y así 5.000 Por el foro Se le ocurría Para liberar Conocimientos Poco a poco Esos jóvenes Fueron Compartiendo En activistas Profesionales Y terminamos Hace algunos años Previo A la aprobación De la ley Los cabilderos O sea Llevamos En la fuerza Eficiente Para que Se pusiera Una pequeña Cláusula De acceso Bien ¿Cómo nos convencimos Que una serie De foros En sí De ahí Tuve yo La fortuna De inaugurar La serie De foros Porque el único Que se indicaba A lo social Todos los demás Eran tecnólogos Entonces Bueno ¿Quién puede hablar Así con los impactos O sea Pues ahí De hecho Ni siquiera Me dicen En nombre De la talla De la talla Es decir Lo que yo puedo Relatar Es que Al inicio Era simplemente Activismo Como una idea Después Si fue Acción política Es decir Carideó En la sala Si no fue un año ¿Eh? Con 10 años Estaba Moldando año Con año Con iniciativas Hasta que terminen Algo que parece Una ley muerta ¿Cuándo comenzó A cambiar? Cuando hubo dinero Para la intervención Cultural Ya hay 112 Repositorios Cada uno Acompañado Con su Conferencias Con su financiamiento Para implantarlos Es decir Esto a la larga Va a terminar Va a terminar No hoy Dentro de 20 años Si va a terminar Impactando en Cómo estamos No como hacemos ciencia Sino cómo Divulgamos la ciencia Pues qué va a pasar Que a la larga Nos van a ver Como nos ven Para comprar No viajes Si quieres Pagar Para publicar A la larga No hoy O mañana Va a terminar Desacelerándose Poco a poco Porque se ha convertido Ya en una política Una política No nacional Sino global De hecho México Se sumó tarde Se sumó 10 años después Entonces Al menos Si da gusto Saber que Si hay una acción conjunta Y No hay Respondiendo a la otra pregunta No hay una organización Que se dedique A la promoción De la cultura Sí lo hubo En algún momento Hace 20 años Yo asistía A nucleares A ciencias nucleares En el auditorio Asistía a unas juntas Que eran del grupo De usuarios de niños Y ahí había sujetos Que hoy trabajan En Nobel Otro Otro trabaja En la NASA Es decir Subjetos Importantes Para nosotros A menos En el contexto Del activismo De lo digital De las libertades digitales Particularmente el software Y eso Terminó Con solidarios De tal manera Que hoy Está oculto En realidad Lo hay en un grupo Porque ya Como lo dice un amigo Sito En la chiqueta Dice Ya ganamos En estos Juegos de Senado Dijo Ya ganamos ¿Por qué? Porque hoy Todos traen un Linux En su bolsillo Los ángeles Los ángeles son niños Los tíos son niños Es porque nosotros Estábamos así De verdad Como jóvenes Activistas Una y otra vez Organizando Festíbales de instalación Organizando Charlas de divulgación Y ya no Lo que pasa Es que está Tan actualizado Que nadie sabe Los ángeles niños Entonces ese es el punto ¿Dónde se hace falta Trabajo? En la siguiente capa Que es la de Lo que hago yo Ir difundiendo Nociones de Derecho de autor Y de propiedad intelectual Para quitar mitos Les comentaba En la presentación De Ruth Que yo fui Que un profesor Me increpó Por poner un licenciamiento Cómodo A un estadounidense Y se comentó En todo un pleto De cláusula Porque hay una serie De mitos A lo largo De la propiedad intelectual Pero es eso Pero consideramos Que es nuestra propiedad Por ejemplo Yo no sé cuántos Ustedes Estarán dispuestos A compartir Su base de datos La que están produciendo En este momento Hasta yo Porque me tengo Por lo abierto Y yo no voy A comunicar Porque estamos Acusumbrados A protegerlo Lo mejor que se pueda Pero lo que todos Estaríamos de acuerdo Es que una vez publicado Sí Podríamos divulgar La base de datos Porque nadie Escucharía esos datos Supongo O sea Es esto de Va a transformar La manera de que se ciencia Ustedes ya lo saben mejor Que los psicólogos Y los físicos Lo saben mejor Que ustedes Es decir Comienzan a tener ya Muchas mejores prácticas Por ejemplo Lo del SEMRA A mí me parece emocionante Que se hacen aquí Publican Y van los lados Va la publicación Y además Va el conjunto de datos Las prácticas Las prácticas De los físicos A mí me siempre Me han parecido emocionantes Esto de que Me tocó todavía ver En el sitio de física Que ponían En los previews O sea El documento El borrador del documento Pegado En una Tachuela En una chingia En el corcho Y alguien lo descartaba Lo En anónimo Sin saber quién Lo corregía Y lo volvía a pegar Entendían que La única manera De que hubiera Financiamiento colectivo Es Subirnos un índice De publicaciones Y que la corrección De un pago En ciego Servía Para aumentar La probabilidad De publicación Y no como sucede En algunas disciplinas Donde estamos Celando Porque el colega De punto se mete Al que se ve En el bajo De la línea O sea Es esto de No entender Dónde está El espacio De la original Ese es el problema Gracias Bueno Parece que ya no hay más Entonces les agradezco La presencia A hacer estas conferencias Y de nuevo Les mandamos Gracias